Hay una nota muy fuerte que está circulando, me llamaba Robert Iser desde Iquitos, porque hay mucha preocupación en Iquitos y en San Martín. ¿Perdón? En Iquitos y en San Martín que les voy a comentar. Sí, les voy a comentar que tiene que ver con Cirilo Torres Pincha. Les voy a decir de quién se trata y por qué el tema puede tener un alcance nacional. Espérenme un poquito. 7 y 7. ¿Te sabías que usando gas natural vehicular, GNV, ahorras 70% con respecto a la gasolina y 40% respecto al GLP? Bueno, basta de preocuparte por el alza y la escasez de los combustibles. El GNV siempre tendrá un precio económico y estable porque es peruano. Este es un consejo de cálida. Dale calidad a tu vida. Dale cálida. A ver, Cirilo Torres Pincha fue un docente que llegó a ser director regional de educación en la época de Fujimori, la dictadura fujimorista. Un personaje de la izquierda, bastante radical de la izquierda, que trabajó mucho en la provincia de Alto Amazonas, en la región Loreto, con acción también en la parte, porque es más o menos zona de frontera, con San Martín, límite entre Loreto y San Martín. En un momento determinado en la gestión de Alberto Fujimori, Absalón Vázquez lleva y hace un pacto, una alianza con mucha gente de la izquierda que estaba desperdigada y que le empezó a dar mayor respaldo a la base social que Fujimori ha tenido siempre y que no se puede discutir. En ese esfuerzo fue llegando Cirilo Torres Pincha y luego también su esposa, la ex congresista Nery Salinas. Ambos son padres de la actual congresista Rocío Torres Salinas y esto es lo que le da como alcance nacional a la nota. Porque la noticia de la captura de alguien que ha estado en condición de prófugo durante más de 20 años, porque el exdirector regional de educación de Loreto, Cirilo Torres Pincha, ha estado prófugo más de 20 años, tiene alcance nacional porque se trata del papá de la congresista Rocío Torres, que hace algunos días ha sido denunciada por recorte ilegal del sueldo de sus trabajadores. Fue detenido entonces Cirilo Torres Pincha, ya lo habíamos dicho muy temprano, lo hemos repetido ahora que nos estaba diciendo también Robert Iser, y ahí están las imágenes, ahí están las imágenes. Yo que conozco desde hace mucho tiempo a Cirilo Torres Pincha, veo que la verdad es que está bastante bien conservado. Para haber pasado más de 20 años en la condición de clandestinidad y de prófugo, la verdad es que está bastante bien conservado Cirilo Torres Pincha. Ahí están las imágenes de su traslado después de haber sido detenido, entiendo, en la banda de Chilcayo, en la ciudad de Tarapoto, en la provincia de San Martín, en la región de San Martín también. Coco Viena está con nosotros, él es colaborador de Exitosa en Tarapoto y tiene, por supuesto, información sobre este hecho. Coco, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Bueno, Rosa, gracias. Justamente me encuentro ya en el frontis del médico legista, acá en el distrito de Morales, a donde para las 8 de esta mañana, efectivos de la Divingrid, donde amaneció Cirilo Torres Pincha y luego de su captura, hoy a las 00 horas, con 10 minutos, en su vivienda ubicada en el sector Ventanilla, en el distrito de la banda de Chilcayo, va a ser trasladado para que pase por médico legista. Al momento de ser intervenido, Cirilo, siempre ante nosotros, porque nosotros hemos acompañado a la policía, decía que es inocente, él se exclama inocente porque ha prescrito esta orden de captura, le está pidiendo el juzgado de Quito Mainas, sin embargo, él ha pasado ya 25 años aproximadamente, porque cuando ocurrió los hechos, él tenía 50, 25 años, ahora 50 con 75 años. 75 tiene, wow, no parece. No menos que cuando nosotros hemos llegado a Ventanilla, al momento de su captura, porque la policía ha ido a los policías civiles, nosotros estábamos, esperábamos, hemos visto a dos sujetos, uno al costado de un árbol de coco y otro sentado en una avenida, parecían, se presume que podría haber sido seguridad del señor Cirilo, se esfumaron de la noche a la mañana, viendo la presencia de la policía. Este señor, ustedes ya lo ven, el imagen como tal, algo juvenil. Sí, está bien conservado. Bien conservado, y claro, quería demostrar lo que no estaba, estaba recontanecioso, pero él cerraía, decía, la justicia va a hacer justicia. Yo parlo, esta es la situación que está traiendo como consecuencia. Ahora, los congresistas de la región San Martín, estamos buscándoles a ellos, puesto que tenemos conocimiento, que doña Lucinda Vázquez está por la ciudad de Tarapoto, para poder preguntarle, pues, cómo es de su colega, cómo está tratando este tema, la congresista Rocío Torres Salinas, que nos confirma que en horas de la mañana, a más tardar a las 9 de la mañana, estará en la ciudad de Tarapoto, para acompañar a su padre, pero ya ayer en horas de la noche, en las afueras de la Vincre, hemos visto por lo menos a tres abogados que están puestos a disposición de Cirilo Emanuel.